Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, los ojos del Señor recorren la tierra. Alexander Schmemann, un influyente maestro y escritor ortodoxo que dirigió un movimiento de reforma en la ortodoxia rusa, cuenta la historia de una época de su vida en la que viajaba en el metro de la ciudad de París, Francia, con su prometida. En una de las estaciones, una anciana bastante fea y vestida con el uniforme del ejército de salvación, se subió y encontró un asiento cerca de ellos. Los dos la miraron y se susurraron al oído en ruso sobre lo repulsivo que esta mujer se veía de apariencia. Unas estaciones más adelante, la anciana se levantó para bajarse del metro. Al pasar junto a ellos, dijo en perfecto ruso, No siempre fui una mujer fea, y luego salió del tren. Desde ese momento quedó impregnado en la mente de Alexander. Esa mujer era un ángel de Dios, solía decir Schmemann a sus alumnos. Esta anciana abrió los ojos de Alexander, quedando su visión de una manera que nunca olvidaría el resto de su vida. Hablando de visión, en la reflexión de este día, consideraremos un pasaje de la Escritura en donde nos dice que los ojos de Jehová rodean, escanean y recorren la tierra, buscando a aquellos que, estando en necesidad, le buscan con un corazón comprometido para pedir su ayuda, y nos dice así, Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 Aquí en este pasaje, encontramos una imagen de los ojos de Dios explorando la redondez de la tierra en busca de aquellos que anhelan su ayuda. El contexto de este pasaje es en realidad una confrontación de la falta de confianza y el alejamiento del rey Asa del Señor, como lo vamos a ver más adelante. ¿Quién era el rey Asa? Fue, según la Biblia hebrea, el tercer gobernante del reino de Judá, conocido como el reino del sur y el quinto rey de la casa de David. La Biblia nos dice además que su reinado duró 41 años, reinado fechado aproximadamente entre los años 913 a.C. al 873 a.C. Asa fue el padre del rey Josafat que lo sucedió en el trono. Son tres capítulos los que relatan la vida de este rey, los capítulos 14, 15 y 16. En el capítulo 14 nos dice que Asa ascendió al trono como sucesor de su padre. Y nos dice la escritura que en el comienzo de su reinado quitó los altares de los santuarios paganos extranjeros y ordenó al pueblo que buscaran al Señor Dios y hubo paz en la tierra por diez años. Dios derramó su bendición sobre Asa y el pueblo. En cierta oportunidad, Judá fue atacado por el rey Etiope Sera con un ejército de un millón de guerreros y 300 carros de guerra. Judá contaba con un ejército de 300 mil y también con un ejército de 280 mil guerreros de la tribu de Benjamín. En esta guerra, Jehová dio la victoria a su pueblo, con las posibilidades en su contra de casi dos por uno. Vencieron asidos de la mano de Dios. Asa comenzó bien su reinado. Tenía puesta su confianza en Dios. Su fe dependía de Jehová, el Dios de los ejércitos. Por esta razón, es que la Escritura nos afirma con respecto a la fe y a la confianza que debe morar en el corazón del que busca a Dios de la siguiente manera. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Después de esta victoria importantísima contra el rey etíope, el Señor envía a su siervo a Sarías para recordarles y advertirles que mientras estuvieran con él, el Señor estaría con ellos. Jehová quería que entendieran la importancia de buscarle y ser fieles a Él. Conociendo el Señor la inclinación que cada rey antes de Asa tenía de sentirse autosuficiente y confiar más en el número de los ejércitos y alejarse de la dependencia y la protección de Dios, en el capítulo 15 leemos lo siguiente. Luego el Espíritu de Dios vino sobre a Sarías. Hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versos del 1 al 2. Al final del capítulo 15, en el verso 19, nos dice que no hubo más guerra hasta el año 35 de su reinado. En el capítulo 16, después de muchos años, al verse nuevamente amenazado por el conflicto con el reino de Israel, tomó la plata y el oro de los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real y hizo un pacto con el poderoso ejército de Siria. Asa ya no proclamó al pueblo que buscaran a Dios. Él mismo ya no buscó la ayuda de Dios, sino que confió en el poderío de una nación extranjera en vez de la fortaleza de Dios. El Señor envía a Hananí, el vidente, para ir a ver al rey Asa y hacerle saber su descontento. En vez de arrepentirse, la Escritura nos dice que Asa se enojó tanto con Hananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. El cepo es un artefacto ideado para sujetar, retener e inmovilizar a una persona como castigo. Generalmente es construido por dos trozos de madera con agujeros donde se pueden colocar bien sean los pies de la persona o la cabeza y las dos manos del individuo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. En los versos 12 al 14 nos dice que en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Segundo libro de crónicas, capítulo 16, versos del 12 al 14. ¿Qué final más trágico tuvo este rey, que comenzó muy bien su reinado, instando al pueblo a buscar a Dios? Además, erradicó los altares paganos, e incluso destituyó a su abuela que fungía como reina madre, porque ella había hecho una imagen obscena dedicada a la diosa acera. Asa derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Todo caminó bien en su reinado, mientras se mantuvo cumpliendo los mandatos divinos de Dios. Hasta el día que decidió no tomar a Dios en cuenta en los negocios del reino, ni en la consecuente invasión del reino de Israel contra Judá. Esto le trajo la caída y el desplomo justo de su reinado, y finalmente su muerte a causa de una enfermedad grave en los pies, de la cual rehusó buscar la ayuda de Dios y su perdón. La enseñanza para nosotros hoy en día es que no debemos perder en ningún momento la oportunidad de renovar nuestro compromiso con el Señor. Después de ser bendecidos, siempre recordemos regresar al confort de Dios, y renovemos nuestra confianza y fidelidad en la gracia de Dios. Seamos agradecidos y no permitamos que nuestra confianza cambie la seguridad de Dios a los ídolos que nos rodean, como tu seguridad en lo material y lo económico. ¡Qué soberbia más grande la del rey Asa! ¿No lo crees? Asa escogió no buscar a Dios, sino que confió en sus doctores. Este rey perdió su dependencia en la misericordia y la fortaleza del Dios que lo había bendecido por años, y además le dio la victoria ante el poderoso ejército del rey Etiope Sera. Asa, que una vez había confiado en Dios, recurrió al poderío militar de Siria en lugar del poder de Dios. Le dio la espalda a los años de ayuda recibidos de parte de la mano de Dios. Como el rey Asa, tú y yo nos enfrentamos a decisiones diarias de confianza y seguridad. Los ojos del hombre generalmente recorren la tierra de un lado a otro en busca de personas y cosas en las que pueda contar para su apoyo. Asa decidió poner su esperanza en el poderío militar de otra nación, en lugar de la fortaleza y la protección de Dios. En nuestros días, ¿en qué ponemos nosotros nuestra confianza? ¿Está en nuestras propias fuerzas y habilidades? ¿En nuestra cuenta de ahorros? ¿En el mercado de valores? ¿En nuestro grado académico? ¿En nuestro cheque de pago? ¿O en el afecto de nuestro cónyuge? El problema es que en el momento en que ponemos nuestra confianza en poderes terrenales y cosas finitas en este mundo, esperamos que esas cosas hagan por nosotros algo que son incapaces de hacer. Solo Dios puede proporcionarnos una verdadera estabilidad, vida y apoyo. Dios está buscando brindarnos apoyo no porque Él necesite de una validación de su amor y su poder, sino porque sabe que lo necesitamos. Nos invita a confiar en Él porque sabe que cualquier cosa menos que Él mismo no será suficiente y nos decepcionará siempre. ¿Qué busca el Señor como en los días del Rey Asa? Un corazón que sabe muy bien que no puede hacerlo por sí solo. Un corazón que sabe que lo necesita. Un corazón que no se vuelve hacia otra parte en busca de esperanza. Un corazón que ha puesto su fe y su confianza no en su propia perfección, sino más bien en Jesús y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Los ojos del Señor siguen buscando a hombres y mujeres cuyo corazón es completamente suyo, para que por la gracia mediante la fe, Cristo sea formado en nuestros corazones sinceros. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo es una de las frases más audaces de la boca del Señor Jesús, que aparece tres veces en los evangelios. Nuestros ojos no solo nos llevan a comportamientos pecaminosos, sino también a captar imágenes inapropiadas. Podemos pensar en nuestros ojos como simples receptores neutrales o inocentes, pero en realidad no lo son. Los ojos tienen apetitos y deseos inherentes. Los ojos pecadores vagan sin control buscando el pecado. Haríamos bien en reclamar la frase, la concupiscencia de los ojos, porque incluso los ojos redimidos son lujuriosos, insaciables, nunca satisfechos, incluso susceptibles a los espectáculos de la riqueza, la promiscuidad, el poder y la violencia. Por el contrario, nuestros ojos deben servir como guardianes de nuestro corazón. Cuando nuestros ojos fallan, dejan al corazón expuesto y desprotegido. Como dijo un puritano en cierta ocasión, no hay forma de proteger el corazón si dejamos nuestros ojos desprotegidos. Mi querido amigo y hermano, en esta vida con caminos escabrosos y difíciles de transitar, estar asiados de la mano de Dios nos dará la seguridad para enfrentar los obstáculos en esta vida. Cuidemos no caer en el error del rey Asa de apartarse de la protección y la ayuda de Dios. Al final, murió con soberbia y se apartó de Dios que lo bendijo tanto. El Señor todavía recorre la tierra para encontrar a aquellos que desean acercarse a Él y pedir su ayuda. Nuestro bendito Señor y Dios, El día de hoy rogamos con todo nuestro corazón que nos ayudes a nunca apartarnos de la sombra de tu protección y tu ayuda. Ayúdanos a entender que tu amor y tu mano poderosa están disponibles para nosotros si tenemos un corazón comprometido y sincero contigo. Danos tu bendición y tu cuidado, te lo suplicamos de lo más profundo de nuestro corazón y a través de los méritos inagotables de Jesucristo tu Hijo. Amén.